Creo que, pues, toda esta gente, todos estos actores, los productores, pues fue bien bonito cómo se fueron involucrando, cómo fueron darles sus características, y yo siempre he creído eso, que el humor no es decir chistes, que se caigan, que tengan que meterse con cosas duras, sino realmente darle la seriedad a estos personajes que a través de las situaciones, de las circunstancias, pues, nos invitan a la risa o a veces no saben si reírnos o asustarnos, o verdad, y creo que, pues, todos ellos tuvieron un gran reto para darle como toda esta sencillez, naturalidad a cada uno de estos personajes que pueden resultar excéntricos, pero forman parte de nosotros, México es un pueblo bien colorido, bien apasionado, bien divertido, y lo que muchas veces nos vamos hacia un malinchismo de, o sea, los extranjeros pueden llegar y hacer estas cosas, o este tipo de humor y todo, pero con nosotros a veces somos bien duros, y la realidad es que México es así, es color, es pasión, es autenticidad, y creo que eso es lo que van a ver en Volando Bajo. Para mí, vivir esta película y mi personaje, que sobre todo era este personaje de un lugar muy tranquilo, que no tenía absolutamente nada que ver con toda la fama y los viajes y todo lo que vivían los libreros, pues, para mí es como Nostate, y es un recuerdo muy bonito, y, pues, espero que les guste la película, que ya lo podré ver todos, a partir de hoy. Nada, yo estoy muy contenta de participar en esta película, siendo este personaje que es un personaje muy lindo, muy entrañable, un personaje, creo, muy diferente a los personajes que he hecho en la televisión y en otras películas, y todo el día es uno de esos personajes que jamás me imaginé que me ofrecieran, de hecho, incluso me sorprendió mucho cuando Beto me dijo, yo leí el guión y me dijo, pero es Toridia, el personaje que te estoy presentando y dije, ah, bueno, pues, yo no me lo imaginé, era, yo me imaginaba a Toridia completamente diferente, pero la verdad es que creo que esa manera de, esa, esa manera de verme en Toridia se la agradezco mucho a Beto, porque pocas veces los directores tienen ganas de arriesgarse así como un actor, para que haga personajes diferentes a los que ha hecho antes. Buenos días a todos, pues nada, nos han hecho la pregunta de si esta película es como la salida a la luz de los gustos composos, musicales y cinematográficos, y yo diría que en mi caso no hay ninguna culpa, o sea, lo disfruto plenamente, los guardos de los mistos, tengo hasta piratas, porque luego no las puedes conseguir de esa manera. Entonces, no hay ninguna culpa y al contrario, más en el cambio y al contrario. Esta película es una reivindicación de ese cine, una reivindicación de esa música. La verdad es que si nosotros no la retomamos y hacemos un homenaje de eso, podría seguir como el gusto quimposo, y lo que hacemos es celebrarlo, celebrarlo es como un homenaje, una lloranza que está vuelta a la realidad, y la verdad es que parece que no es una película pretenciosa, pero recrear esa época musicalmente no es tan fácil, recrear las películas como se hacían en esa época, tampoco es fácil, o sea, es fácil identificarlas y decir, ah, esa es una película de los hermanos San Juan, esa es una película de la cara del Mada, perdón, esa es una película de Valentín Trujillo, ah, esa es una película, sí, pero a ver, intenta hacer una de esas ahorita, ¿no? Es muy complicado adaptarle a eso, es muy complicado adaptarle al humor, la verdad es que Beto lo que tiene como director es que siempre te pone a jugar en serio, ¿no? Nos divertimos como enanos, pero es en serio, es completamente en serio, nunca le ha gustado el cine de humor fácil, de humor, siempre defendemos la verdad del personaje, y si por alguna razón ustedes se ríen, es mera, para nosotros es completamente en serio, ¿no? Tomarnos en serio los personajes, tomarnos en serio las historias que se cuentan, entonces, pues nada, que invitamos a la gente también a este homenaje, a esta reivindicación de valores musicales y cinematográficos que tenemos ahí, que de repente nos cuesta trabajo aceptar o asimilar, pero que la verdad es que fueron películas y música que alimentó a nuestra población durante muchas décadas, ¿no? Gracias Beto, bueno, buen día a todos, y bueno, para empezar es un honor de verdad ser parte de esta película, ser parte de este evento, tendría yo mucho más de trabajar con el gobernador, gracias a la película San José López, creo que pocos directores logran hacer comedia de situación, es un director muy creativo, además es psicóloga, hace mundos auténticos, diferentes, originales, como bien están mis compañeros, no encuentras siempre directores que se animen a arriesgarse con los actores, se levantan a los extremos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que logramos todos en esta película, de cada vez en nosotros, ¿no? Y a mí me encanta que me llegan y me dicen, tú eres César, ¿por qué tal? Y yo, sí, me encanta que no me reconozcan y bueno, creo que el guión es precioso, o sea, es de esos guiones que te llegan, que empiezas a leer, que no puedes dejar de leer hasta el final, ¿no? Y no muchos guiones logran atraparte así de esa forma. Es un guión que te mueve todo, que es además, bueno, a mí me encanta la música, entonces la parte musical me parece increíble, me parece súper lindo, hagamos una parodia, pues, de la música de los 70s, 80s, del cine mexicano, del músico antiguo, ¿no? De los actores de esta época y, no sé, creo que de verdad es una película que lo tiene todo, tiene la parte emotiva, tiene la parte comedia, tiene la parte que les va a mover a todos, la parte dramática y creo que de verdad que nos fue muy bien y, este, pues nada, estoy de verdad muy, muy contenta de hacer parte de este proyecto, muchas gracias a Vento, a salvar, a doctor, a todo lo que he pensado en mí y, pues nada, a la que de verdad nos escuche mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias y es un orgullo para mí que me hayan seleccionado y elegido para hacer esta película porque en la filmación me divertí muchísimo, es algo que nunca había hecho y, precisamente, como decías, es una comedia de situación, no es una comedia que te induce a hacer un chiste o a hacer algo forzado para que tu público salga, van a ver esta película, es totalmente familiar y es algo como diferente al cine que se está haciendo actualmente, es un gificano, vale la pena ir a verla, vale la pena ir a disfrutarla del cine y es un personaje muy chistoso porque cuando estaba yo, ahí lo van a ver, vestida totalmente de novia de este vestuario que cruzaban para casarse de los años 70-80, fue, me transportó completamente a, precisamente, a esa época y me divertí, como no tiene ni idea, y de eso se trata, de divertirse para que el público lo disfrute, se divierta, es un personaje de una actriz como muy exótica, que todo el tiempo andaba fumando y haciendo que la vida era totalmente distinta a la vida real que llevaba esta actriz en apariencias y, al final, pues se casa, se casa con Mochillín y les invito a acabar en el cine, no se la pierdan, vayan a verla, y a disfrutarla, como lo hicimos todos nosotros, nos estamos a ver, muchas gracias. Todos son nacos menos uno, siempre es así, y creo que ese es un poco el juego, o sea, si realmente todos vemos nuestras fotos de los 80, vamos a decir, ay, hijo de su madre, a pocas y andábamos, ¿no? Si realmente vemos cómo eran los Johnny, cómo eran los Bukis, sus vestimentas, yo no creo que ellos se vistieran así para que se burlaran de ellos, y nunca lo han hecho. Yo creo que esa estética, clan, que venía la mejor, de estos rockeros, que podrían ser de ingleses, de americanos, eran los únicos que corrieran los riesgos y se vestían de esa manera. Y siento que creo que, precisamente, lo que puede ser caricaturizado, que tú ves en el póster, le vas a ver por qué razón visten así todo, porque en tu misma ingenuidad, pues seguramente Chulín Venegas, escucha a Lecce, ven estas cuestiones, y creo que es lo que lo marca. Si tú ves a Rigo Tobar, como ves, dirá, acá no hay una gran diferencia de Jim Morrison o de todos estos grupos americanos que había antes. Pero ellos sí ponían esos riesgos, y creo que eso es lo importante, que México es colorido y es quiche. Nosotros, nuestra visión, nuestra forma, creo que esa cuestión de estudio de crítica, somos bien duros con nosotros mismos. O sea, Bob Dylan sí puede decir, hay misio, hay misio, hay misio, hay misio, pero si lo dice alguien de nuestro pueblo, siempre dice, no, la canción es, deja de llorar chiquilla, no conecta, no conecta, pero sí conecta, conecta y pasan los años y los años, y todos esos grupos, aparentemente románticos y todo, llámese los terrícolas, los ángeles negros, siguen pasando las modas, y siempre habrá alguien que se emocione con esa música. No hay magia, ¿no? Yo creo que la única magia que hay en el cine es ponerle corazón, darle lo mejor a los personajes, y creo que eso fue en el caso de, en mi caso, todas las películas que yo he hecho hayan funcionado o no hayan funcionado, creo que yo les doy, trato de darles todo lo que yo puedo, admiro a los personajes, busco siempre trabajar con actores que yo admire, que yo respete, que por otro lado también me den ese juego, ¿no? de que podamos convertirnos en una pequeña familia, porque hacer cine en este país sí es muy caníbal, es muy riesgoso, pero también si encuentras a la gente adecuada, es una gran aventura y es una gran emoción. Yo creo que, yo todavía me sigo sintiendo como que no tengo ni la menor idea de cómo hacer cine, pero sigo divirtiéndome, y creo que eso para mí es como emocionante. Me meto a ver películas todavía como cuando era niño en Sinaloa y voy a pasarme la vida y a divertirme, siempre le saco algo bueno a una película y creo que eso es lo que me sigue haciendo querer seguir jugando en el cine, ¿no? Porque la vida se te va en un pin más, ¿no? Y creo que a veces las críticas, las cosas van, vienen y todo, pero la emoción de que si tú puedes sacar una carcajada, si emocionas a alguien, es impagable. Y en mi lado, pues eso me llena de emoción, ¿no? Yo acabo de presentar la película en Guadalajara y mi hija, que es pequeñita, iba con sus amigas y de repente yo alcanzaba, entre toda la risa, alcanzaba a escuchar la risa de mi hija y creo que para mí eso ya, o sea, para mí ya era todo, ya era lo más bello escucharla reír y que algún día le digan, tu papá eres el loco que hacía esas cosas, o sea, creo que esa es como la emoción que yo busco sobre todo y que también veo en estos cineastas que yo admiro, ¿no? Que al final no buscan el gran éxito ni eso, buscan hacer películas que lleguen a conectar, buscan hacer películas que a alguien les funcione y ese es el cineasta que yo admiro, ¿no? En esta película no tuvimos mucho chance de hacer un trabajo de mesa y una construcción de personajes demasiado minucioso como haces en otros proyectos como el teatro, por ejemplo, que haces lecturas y realmente construyes un personaje y te vas como a la país y al centro porque lo requiere. Creo que esta película no lo requería, yo creo que yo me basé en estas mujeres muy sencillas, estas mujeres que tienen sus sentimientos muy reprimidos, estas mujeres que no pueden mostrar más allá de lo que está permitido mostrar. Creo que la línea, bueno, Beto nos pidió a mí por lo menos ser muy económicos en las expresiones. Olivia es una mujer que no se expresa demasiado, que no dice lo que piensa ni lo que siente, a menos de que esté con alguien de mucha confianza, por eso hay una escena en la que le dice a su primo que ya quiere regresar y ya quiere sentir otra vez y estar cerca de su propio mal y estar cerca de sus raíces. Pero yo creo que me basé en estas mujeres que sin duda sienten mucho pero no pueden expresarlo.